Camino lento, como su frisa, bajo y alerta, en mi ciudad Es de nadar real, cruzar la esquina, alguien acecha para atracar La juega, la juega, la juega que la venga en tu cantela La juega, la juega, la juega que la venga en tu cantela La juega, la juega, la juega que la venga en tu cantela Bajo a la calle, voy al trabajo, corro con suerte Otro pieza, con otro pieza, con una bala, con una bú...